El DVD del concierto, que este sí está completo Trae material especial así como de la gira latinoamericana Bueno, en Argentina Esta es mi entrada del concierto en Argentina Esta es mi música del concierto En River, el 16 de mayo de 2007 creo que fue Sí, 2007 ¡Suscríbete al canal!